Voy a pasar un poquito, voy a hacer un arremate y voy a salir y les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta unión de bies. Vamos a ver si se ve bien desde ahí, que esto tiene todo un trabajo. A ver, yo voy a marcar, ven que yo tengo suelto acá, yo tengo suelto acá y tengo suelto acá, entonces voy a marcar, voy a doblar, voy a llegar hasta ahí y marqué. ¿Vieron lo que hice? Simplemente apoyé y marqué, apoyé y marqué. ¿Qué voy a hacer? Este que es el primero va a quedar ahí, el otro donde yo marqué, lo tengo marcado ahí. Y voy a cortar. Entonces yo voy a tener cortado de este lado y este que está doblado. Ahora voy a abrir mi bies, que son 6 centímetros, voy a apoyar arriba, voy a sacar este que es el que ya quedó cortado. Voy a apoyar arriba justo al ras y esta es la marca que yo tengo que hacer. Ahora, vuelvo a repetir, yo tengo doblado acá, apoyo el bies arriba, que son 6 centímetros y yo voy a cortar exactamente los 6 centímetros de más que tenía mi vivo. Ahora tenemos el encastre justo más los 6 centímetros del ancho de mi vivo. ¿Cómo vamos a hacer el bies acá? Voy a sacar los alfileres para no pincharme. En total ya no los tenemos que sostener para nada. Y ahora vamos a hacer una unión a 45 grados. ¿Cómo hacemos siempre la unión de los bies? Bueno. Es súper fácil, una vez que la encuentren la vuelta van a hacer siempre esta unión de bies. ¿Qué van a hacer? Van, el que teníamos con los 6 centímetros lo van a abrir. ¿Sí? Y este que venía lo van a girar hacia adentro y lo van a abrir. ¿Ven que quedó chiquitito esto? Y van a hacer este encastre. ¿Cómo hacemos los encastres siempre que hacemos bies? Derecho con derecho y marcar a 45 grados. Marcar a 45 grados. Por eso les digo que necesitamos que esto tenga suelto bastante para que esté súper fácil de coser. Entonces, lo que van a hacer ahora es, van a unir y van a coser exactamente por donde tenemos la marca. Por eso es importante tener suelto bastante lugar. Es sencillo. Les quedó muy apretado. Descocen un poco. No pasa nada. Caltura. Caltura. Caltura a 45 grados. y antes de cortar verifican porque tranquilamente puede salir al revés verifican voy a sacar el alfiler verifican que la costura haya quedado bien, ven que quedó bien recta bien tirante y nuestra costura de bies está hecha a 45 grados y es como normalmente juntamos los bies si nosotros estuviéramos cosiendo bies es muy importante aprender a hacer esta costura de bies obviamente acá sería bueno la plancha voy a abrir un poquito con esto porque la plancha está lejos una buena planchada va a quedar super prolijo y otra vez les vuelvo a decir lo mismo verifiquen que esto haya quedado tenso esto tiene que quedar relativamente un poquito un poquito más tenso para que cuando nosotros vengamos cosiendo no se nos haga una un pliegue si entonces volvemos a donde ya teníamos cosido empezamos un poquito más atrás y ahora terminamos de coser nuestro bies lo mismo cuando lleguen acá hagan un ida y vuelta y esta es la forma para coser un bies en realidad esto es un vivo pero es la forma de unir un bies para que el bies quede prolijo si ustedes ven el bies a ver si me acerco lo van a ver uy perdón 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 el bies casi es imperceptible porque está cosido en diagonal entonces cuando ustedes hagan toda esta costura no van a tener una costura así van a tener una costura en diagonal que va a pasar desapercibida es una forma diferente de colocar el bies es difícil hasta que uno le encuentre la vuelta yo descosí y cosí muchas veces los bies muchas veces hasta que le encontré la vuelta pero se tienen que acordar el que viene así a ver que vamos a hacer uno ustedes van a tener el bies así el que viene el que fue el primero lo van a abrir y el segundo van vamos a sostenerlo acá si no se mueve va a girar hacia mí y después recién va a abrirlo ¿ven? está al revés así así este va a abrir y este van a abrir va a girar hacia mí y va a volver a girar lo que se tienen que acordar es que tienen que tener la marca de la plancha y la marca de la plancha frente con frente ahí le hacen la marca a 45 grados o si no directamente lo cosen de punta a punta de diagonal en diagonal y es la forma correcta de poner un bies cosido al bies en diagonal ¿se acuerdan? entonces van a tener los dos así este lo van a abrir y este va a venir hacia mí va a volver a girar hacia abajo porque ustedes tienen que poner frente con frente van a colocar así y ahí van a hacer la costura cuando ustedes lo suelten les va a quedar el bies cosido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!